Ajuste el sistema a la altura del paciente. El CS8113D puede ajustarse fácilmente para pacientes en posición de pie o sentada y puede utilizarse en pacientes en silla de ruedas. Pida al paciente que coloque la barbilla en el soporte de mentonera. Pida al paciente que permanezca de pie con los pies separados a la anchura de los hombros. Pida al paciente que muerda sobre la ranura de mordida. Verifique que los dientes se encuentren en la ranura de mordida. Pida al paciente que apoye ambas manos en las asas inferiores de la cabeza y la mentonera. Cuando el paciente esté debidamente situado, presione los soportes para sienes hacia atrás para ajustarlos al área de sienes del paciente. Gire el pomo de ajuste para cerrar los soportes para sienes. Y utilice los indicadores de posición horizontal como ayuda visual para ajustar la inclinación arriba o abajo de la cabeza del paciente para su alineación horizontal en el plano de camper. Con las dos manos, alinee correctamente la posición horizontal y vertical de la cabeza. Compruebe que la línea central del paciente esté alineada con la columna vertebral. El plano de camper atraviesa el borde inferior de la nariz y el tragus del oído. El CS81003D elimina la necesidad de utilizar rayos láser para facilitar el posicionamiento. El equipo utiliza un sistema de posicionamiento optimizado y un plano focal mejorado de mayor grosor y anchura, que ofrece una mayor tolerancia al posicionamiento imperfecto y anatomía difícil. Pida al paciente que relaje los hombros. Fuerza. 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 Fuerza.